Hola a todos, hoy desde Compensar y el programa de Persona Mayor queremos hacer un reconocimiento a las personas mayores en su mes. El ideal para los mayores corresponde a una sociedad solidaria, abierta y respetuosa, en general que sean bien tratados tanto en el ámbito doméstico como en el entorno en el que se desenvuelve su vida cotidiana. Sin embargo, la realidad nos muestra que en ocasiones se producen malos tratos. Una enfermedad, una situación de desestructuración familiar, ausencia de hábitos de respeto a los demás, hacinamiento en movimientos pequeños o sobrecarga en la función del cuidador son algunas de las circunstancias que pueden provocar este drama invisible, pues quienes lo padecen rara vez denuncian a sus agresores. Se trata de una realidad que es preciso conocer para poder prevenir sus efectos. La mejor estrategia preventiva es la educación y la sensibilización del ciudadano. Es necesario informar a niños, jóvenes y adultos en actitudes, conductas y valores dirigidas a fortalecer la cultura del buen trato en las personas mayores. Un buen punto de partida es comprender que la edad avanzada no implica diferencias ni en trato ni en derechos. Las personas mayores son personas activas y capaces que deben vivir en condiciones dignas y disfrutar de su libertad. También es necesario recordar que existen los derechos y los deberes que favorecen la sana convivencia en las personas mayores. Los derechos protegen a las personas mayores de la discriminación, de la vulneración de algún tipo de derecho, por su edad, por su creencia, por su situación económica y hasta por el lugar de su residencia. Los derechos y los deberes están muy aunados. De hecho, uno de los deberes de las personas mayores es el buen trato. El buen trato hacia su familia, hacia su comunidad, hacia sus amigos. El buen trato es universal. Es el resultado del respeto de los derechos, respecto a la dignidad de la persona. Consiste en establecer una relación satisfactoria entre personas. Dar y recibir buen trato no tiene edad. Es una forma positiva de relación, consideración, reconocimiento. Implica reconocer al otro de igual a igual. Los invitamos a escuchar atentos este decálogo para recibir un buen trato. 1. Usted es importante. Haga que los demanden ser. Reconozcas el valor social, moral y la dignidad que tiene. 2. Usted elige, usted decide. No permita que otros decidan por usted. Pida opinión, infórmese, exprese sus necesidades e intereses y tome sus propias decisiones. 3. Conéctese con el mundo. Evite aislarse. Mantenga la relación con su familia, vecinos, amigos. Utilice recursos sociales y tecnológicos para estar en contacto con otra persona. 4. Cuida tu salud. Sigue las recomendaciones de los profesionales de la salud como medida preventiva de la enfermedad y de la dependencia. 5. Participe. Su opinión cuenta. Hágase visible en el entorno. Transmita los valores, la experiencia y no permita que la vejez sea sin ánimo de pasividad, inactividad o enfermedad. 6. No deje de aprender. A lo largo de la vida es un proceso que no tiene final. Mantener el deseo de aprender es una característica que muestra la ilusión y el interés por adquirir nuevos conocimientos. Nunca es tarde para aprender. 7. Reclame sus derechos. La persona mayor tiene derecho a que los recursos y servicios se adapten a su situación y no a la inversa. Tiene derechos, pero también deberes. 8. Defienda su derecho a vivir más y mejor. No se conforme. Solicite la mejora de sus condiciones de vida que le aporten satisfacción, que le generen un bienestar, garantizando el respeto y la igualdad. 9. Pregunte y escuche. Exprese su opinión. Valore y respete al otro. Pida ayuda cuando sea necesario. Exprese cómo quiere ser tratado. Agradezca y felicite cuando sea necesario. 10. Contra el trato inadecuado o el maltrato, identifique, actúe y denuncie. En el point rate a la persona mayor, todos somos responsables. Los invitamos a que visiten a la persona mayor y compensar. En donde encontrarán actividades dirigidas para la población mayor. Porque ser persona mayor y compensar es todo un estilo de vida. Felicidades en su mes. A continuación, la señora Gloria Maecha nos contará su experiencia como persona mayor dentro de la sociedad. Un saludo muy cordial para todos los que me escuchan. Les habla Gloria Adela Maecha Vendaño, docente pensionada. Pertenezco al programa de adulto mayor de Compensar en Activa tu vida y 60 más vitales. En Compensar se maneja un eslogan, ser mayor es todo un estilo de vida. Este eslogan lo escuchamos, lo leemos siempre que hay una programación para el adulto mayor. Para mí, el envejecimiento ha sido un estilo de vida, mi propio estilo de vida. Nuestra vejez es el resultado del ciclo de vida mediante un proceso vivido a través de las distintas etapas de la vida y los cambios que se operaron en nosotros. También ese resultado depende de cómo lo ha vivido cada uno y cuál ha sido su proyecto de vida. Nosotros, los adultos mayores, hemos tenido, tenemos y seguiremos teniendo un rol en la sociedad determinado en primera instancia por nuestro núcleo familiar, por las actividades, acciones, relaciones con el otro. Cada quien, desde su oficio, labor, profesión, conocimientos que se condensan en una experiencia, experiencia que es el aporte de las personas de edad hacen a sus respectivas sociedades. Por lo anterior, somos personas con derechos y deberes, dignas, con autonomía, independencia, derecho a la vida, a la salud, a la igualdad, la no discriminación, independencia, y en la vida. Merecedoras de respeto, tenemos unos deberes para con nosotros y con los que nos rodean y en el compartir con los otros. Mientras nuestro estado físico nos lo permite, está mi calidad de vida, la que siempre debemos procurarnos. Es necesario cuidar nuestra salud y bienestar, seguir siendo activos, realizar ejercicios físicos, movernos, evitar actitudes y gestos de viejos derrumbados, cultivar el optimismo, ser útil, trabajar con las manos y con la mente, mantener vivas las relaciones humanas con la familia y nuestras amistades y demás personas que forman nuestro entorno. Debemos continuar haciendo planes, logrando retos. Hoy se utilizan términos como empoderarnos, resiliencia, visibilizarnos, entre comillas reinventarnos, que es un término que no conmulgó mucho con él. Y aunque no los utilicé propiamente, están implícitos en lo que he expuesto. En nuestro proceso de envejecimiento, debemos integrar a personas de diferentes edades que les permita entender el proceso de envejecimiento como un éxito de vida. Se debe recordar a las personas jóvenes que dentro de ellas existe un viejo, el viejo que llegará a ser en el que se convertirá por lo tanto. Es un asunto de todos prepararnos para la vejez. Participar en programas, eventos, actos que mejoren la calidad de vida, porque todos envejecemos. De esta manera les he participado lo que ha sido parte de mi experiencia y que hoy me tienen como un adulto mayor activo. Para finalizar, quiero compartirles el poema de la madre Teresa de Calcuta que dice No te detengas. Y dice así Siempre ten presente que la piel se arruga El cabello se vuelve blanco. Los días se convierten en años, pero lo importante no cambia. Tu espíritu, tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Detrás de cada logro hay otro reto. Detrás de cada línea de llegada hay una de partida. Mientras estés vivo, siéntete vivo. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas. Sigue siempre, aunque todos esperen que tú claudiques. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. No permitas que te tengan lástima. Exige respeto. Y cuando por los años ya no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Y cuando no puedas caminar, coge el bastón. Pero nunca te detengas. Gracias. Gracias.